Buenas tardes, señor párroco de San Rafael Alcanje, San Francisco de Asís y capellán del Hospital Infantalena, además de paisano y muy nuestro, don Antonio Fidalgo, hermanos y hermanas mayores de las diferentes hermandades, coro vigen milagrosa, vecinos y vecinas en la fe de San Bartolomé. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este segundo día de tribunal. Oh, humildísimo San Bartolomé, vos sois sin duda aquella alma dichosa, con quien tiene el artísimo sus familiares. Conversaciones, vuestra humildad profunda confunde mi orgullo, y al ver con esta preciosa virtud os hicisteis tan amante y tan amado de Jesucristo. Concibo un ardiente deseo de imitaros, oh santo mío, quien tuviera esta dicha. No me faltan motivos para humillarme, pero soy tan orgulloso que quizás llego a envenenarme, en aquello mismo que debería llenarme de confusión y vergüenza. Ahora espero que vos me deis esta virtud tan sublime, ejemplo. Amado Patrón mío, acaranzarme, que sea unir de mi corazón, a fin que me asemeje también en todo y por todo aquel divino ejemplar Jesucristo. Mi amabilísimo Señor, pídase la gracia que se desea alcanzar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos de nada. Dios te sabe María, llena eres de gracia, el Señor es por ti. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida y de Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos amados. Amando la alegría de vivir, venemos a la casa del Señor. Marchando todos juntos como hermanos, andemos los caminos hacia Dios. Ven y cantemos todos como hermanos, y bendito es el fruto de tu vida y de Dios. La paz del Señor sea con vosotros, la paz que llena solo el corazón. La paz de estar unidos como hermanos, la paz que nos promete nuestro Dios. Cantemos todos como hermanos, y bendito es el fruto de tu vida y de Dios. Cantemos todos como hermanos, y bendito es el fruto de tu vida y de Dios. Amén. Amén. Que la gracia y la paz de Jesucristo, el Señor, esté siempre como todos. Amén. Un día más nos congregamos en torno a nuestro santo patrón, San Bartolomé. Un día más, al igual que él, vamos a abrir nuestro corazón para que la palabra de Dios retumbe ahí en nuestro interior. Un día más, al igual que San Bartolomé, vamos a pedirle que seamos capaces, al igual que él, de seguir aquí, a pesar de la contradicción, a pesar de la dificultad, a pesar de que no nos aceptan por algún sitio. Vamos a pedirle que seamos valientes, que al igual que él, seamos capaces de ir a nuestras indias, llevando siempre el alegre mensaje del Evangelio. El alegre mensaje del Evangelio, que no es otra cosa más que Dios te ama, Dios te quiere, Dios te acepta tal cual eres. Vamos a comentar, como digo, esta es la felicidad. No sin antes saludar, aquí veo a gente de otras entidades, van aquí, no sé cuánto están aquí presentes, no me han dicho los nombres, ni sé, pero bueno, Rastodé, San Juan, San Antonio, ¿qué más, qué más? La Milabrosa, la Reina de los Ángeles, San Antonio andará por ahí también, ¿no? Ya te lo nombramos, ¿qué más, qué más? Bien, y a todos los demás que un año más nos congregaban para pedir honor a nuestro Santo Patrón y como nos saludaban todos aquellos que nos van a ver a través de las ondas de onda dinero, a los cuales ahora hacemos siempre el servicio que prestan para que estos puntos lleguen a los vocares de nuestro pueblo. Comencemos pues reconociendo ante Dios que no siempre hacemos las cosas bien, que a veces nos equivocamos, que a veces metemos la pata como decimos nosotros y que la Iglesia se dice en casa. Vamos a pedir perdón al Señor por todos nuestros pecados. Quisor, porque a veces metemos la pata como decimos nosotros y que a veces metemos la pata como decimos nosotros y que a veces metemos la pata como decimos nosotros. Si a tu hermano no le diré, no te acerques al altar, haz de perdonar primero, y el Señor te aceptará, haz de perdonar primero. Y el Señor te aceptará, no olvida el malo tu culpa, corriendo vete al Señor, pero no te olvides nunca, que no diga tu perdón. Pero no te olvides nunca, que no diga tu perdón. El amor a los que sufren es el signo verdadero, no digas que amas a Cristo. Si tu amor no está con ellos, no digas que amas a Cristo. Si tu amor no está con ellos, no olvida el malo tu culpa, corriendo vete al Señor, pero no te olvides nunca, que no diga tu perdón. Pero no te olvides nunca, que no diga tu perdón. Dios todo poderoso, tenga misericordia de vosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida. Amén. 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 al Señor, Dios de sus padres, que les había hecho salir de la tierra de Egipto, y fueron tras otros dioses, dioses de los pueblos vecinos, postrándose ante ellos y gritando al Señor. Abandonaron al Señor para servir a Baal y a los astartes. Se encendió entonces la ira del Señor contra Israel. Los entregó en mano de saqueadores que lo expoliaron y los vendió a los enemigos de alrededor, de modo que ya no pudieron resistir ante ellos. Siempre que salían, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, según lo había anunciado el Señor y conforme les había jurado, por lo que se encontraron en grave aprieto. Entonces el Señor suscitó jueces que los salvaron de la mano de sus saqueadores, pero tampoco escucharon a sus jueces, sino que se prostituyeron yendo tras otros dioses, y se postraron ante ellos. Se desviaron pronto del camino que habían seguido sus padres, escuchando los mandatos del Señor. No obraron como ellos. Cuando el Señor les suscitaba jueces, el Señor estaba con el juez, y los salvaba de la mano de sus enemigos en vida del juez. Pues el Señor se compadecía de sus gemidos, provocados por quienes los vejaban y oprimían. Pero a la muerte del juez volvían a prevaricar, más que sus padres, yendo tras otros dioses, para servirles y postrarse ante ellos. No desistían de su comportamiento ni de su conducta obstinada. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu cuerpo. Nos exterminaron a los pueblos que el Señor les había mandado. Emparentaron con los gentiles, imitaron sus costumbres. Adoraron sus ídolos y cayeron en sus lazos, inmolaron a los demonios, sus hijos y sus hijas. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu cuerpo. Se mancharon con sus acciones y se prostituyeron con sus maldades. La ira del Señor se encendió contra su pueblo y aborreció su heredad. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu cuerpo. Cuántas veces los libró, más ellos, obstinados en su actitud. Pero él miró su angustia y escuchó sus gritos. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu cuerpo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu cuerpo. Aleluya, cantarán, quien perdió la esperanza y la tierra sonreirá. Aleluya. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, cantarán, quien perdió la esperanza y la tierra sonreirá. Aleluya, cantarán, quien perdió la esperanza y la tierra sonreirá. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a Dios, Señor. En aquel tiempo, se acercó uno a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me preguntas qué es bueno? Uno solo es bueno. Mira, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le preguntó, ¿cuáles? Jesús le contestó, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo eso lo he cumplido, ¿qué me falta? Jesús le contestó, si quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes, da el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego, ven y sígueme. Al oír esto, el joven se fue triste porque era muy rico. Palabra del Señor. Según hemos escuchado en este Evangelio que acabamos de proclamar, alguien se acerca a Jesús para hacerle una pregunta. No es un enfermo que pide curación, no es un leproso que desde el suelo implora compasión. Su petición es de otro orden. San Mateo dice que quien se acerca a Jesús es un joven. Pero si uno lee, esta misma escena es San Marco, San Marco dice simplemente que es uno que se le acercó. Y si la leemos en San Lucas, dice que fue un hombre importante. De modo que lo que nos interesa no es quien le hace la pregunta a Jesús, sino lo que nos interesa es la pregunta en sí mismo. Una pregunta que en el fondo se plantea toda aquella persona que piensa en serio cómo tiene que orientar su vida. Lo que el joven busca en aquel maestro bueno es una luz para orientar su vida. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? No es una cuestión de teorías, es una cuestión existencial. No habla en general, sino que es algo muy personal. Él quiere saber cómo encontrar la vida eterna. Es esta misma pregunta, que si somos gente madura, nos hacemos todos. Porque en el fondo, todos ansiamos tener una vida plena. Todos ansiamos una vida feliz. Todos ansiamos, como dice el Evangelio, una vida eterna. La forma de expresar la pregunta, da igual, puede variar. Pero tarde o temprano, toda persona seria y madura se plantea en su vida cómo orientarla y cómo conseguir esa vida eterna. ¿Qué debo hacer para alcanzar la felicidad? ¿Qué debo hacer para realizarme plenamente? Uno a través de los estudios, otro en su trabajo, otro. ¿Qué hago para realizarme plenamente, para sentirme realizado? Es una de las preguntas más grandes que una persona puede hacerse. El joven del relato quiere que se le diga cuál debe de ser la dirección hacia la que tiene que orientar su futuro y cuál la actitud práctica y concreta que debe asumir para lograr ese futuro. Y como es judío, y es un judío piadoso, lo piensa en términos religiosos. ¿Cómo puedo estar bien con Dios para participar de su reino futuro y poder salvarme? Y la respuesta a esta pregunta es extremadamente importante porque la respuesta toca la eternidad. La respuesta que des toca tu vida futura. La muerte es algo seguro. Lo dice en la carta a los hebreos. El hombre está destinado a morir una sola vez y después de eso, el juicio. Entonces, la pregunta es seria. ¿Cómo puede una persona prepararse para presentarse ante Dios? ¿Cómo puede uno saber que está bien con Dios? ¿Cómo puede un individuo saber que vivirá con Dios por toda la eternidad? Esa es la cuestión. Y Jesús, lo primero que le dice a este joven es un reproche. ¿Por qué me pregunta acerca de lo bueno? Uno solo es bueno, Dios. Y a partir de ahí, Jesús le responde a su pregunta diciéndole que la condición indispensable es el cumplimiento de los mandamientos de la ley de Dios. Y le enumera cinco que tienen que ver con los deberes para con el prójimo. Jesús tiene la bondad de enumerar al joven estos mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio. Y añade, ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo añade para reforzar la idea de que la salvación que tú estás buscando depende del amor que entregues a los demás. Es muy significativa esta respuesta de Jesús. El joven pregunta por la vida eterna. Quería la vida junto a Dios. Y Jesús solo le recuerda los mandamientos que hablan respecto de la vida junto al prójimo. No menciona los tres primeros mandamientos que definen nuestra relación con Dios. Aquello de amarás al Señor, aquello de no tomarás el nombre de Dios en vano, aquello de santificar las fiestas. Jesús no nombra eso. Para Jesús solo conseguiremos estar bien con Dios si sabemos estar bien con el prójimo. Que nadie se engañe. La puerta para llegar hasta Dios es el prójimo. El otro día, no sé si leí o vi en el Facebook o no sé dónde, que salía alguien escandalizado porque un cura decía ninguna religión salva. Ninguna. Pero padre, ¿cómo dice usted eso? No, mire usted. Lo que salva es esto. Lo que salva es la capacidad que tú tienes de dar amor a los demás y la capacidad de dejarte amar por los demás. Eso es lo que salva. Es que yo tengo la medallita San Bartolomé, la de San Antonio, la de San Juan. Muy bien, muy bonito. Está bien llevarla. Está bien que le rindamos nuestros honores a nuestros santos, a aquellos que pensamos que han vivido esto. Pero mira, si no amas al prójimo, de nada te sirve tanta medalla. Y el joven respondió, señor, esos mandamientos, todo eso lo he guardado. Y parece que aquel joven era una buena persona porque no trataba mal a nadie, no se quedaba con nada que no fuera suyo, no hablaba mal de los demás, respetaba a sus mayores. Todo eso lo cumplo, señor. ¿Qué es lo que me falta entonces? Y lo que sigue es algo curioso. El joven quería conocer el camino que le lleva a la vida eterna y según la respuesta de Jesús, vemos que el camino de la vida eterna era y sigue siendo hacer la voluntad de Dios expresada en los mandamientos. Con otras palabras, el joven observaba los mandamientos sin saber para qué servían. Porque si lo hubiera sabido, no hubiera hecho la pregunta. Y eso es lo que le sucede también a muchos hermanos nuestros católicos que no saben por qué lo son. Nací católico, por eso soy católico. Cosa de costumbre, por eso soy católico. Jesús dice, lo miró con cariño y le dijo, todo eso está muy bien, pero te falta una cosa. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. Si quieres ser perfecto. Perfecto significa completo, acabado, pleno. Y en este sentido, hay allí una alusión a la imperfección de la ley judía que debe perfeccionarse que debe perfeccionarse con el seguimiento de Jesús y la adhesión a su persona. La ley antigua, los mandamientos son necesarios, pero no bastan. Al cristiano se le pide algo más. Al cristiano se le pide seguir e imitar a Jesús en libertad, frente a todas las cosas, para poder mantenerse disponible a la voluntad del Padre, para usar los bienes cuando convengan, pero para no estar atado a ninguno de ellos y solidarizarse con los más necesitados, compartir con ellos sus bienes y tener a Dios como lo más importante de todos. Eso significa tendrás un tesoro en el cielo. Que lo podemos entender como Dios será tu tesoro. Y como donde está tu tesoro, allí está tu corazón, equivale a decir que tener a Dios en el centro y en lo más vital de la persona debe de ser el tesoro del cristiano. En infinidad de ocasiones he escuchado a muchos hermanos que han vivido algún tiempo en países pobres de Latinoamérica y de África y yo mismo lo he podido experimentar. He experimentado que esa gente pobre de los pueblos del sur tienen algo que los que vivimos en la sociedad de la abundancia desconocemos. Esta gente pobre de riqueza y de bienes materiales son casi siempre más ricos que nosotros en humanidad. Saben conversar serenamente, saben perder su tiempo, saben escucharse sin prisa, saben sentirse cerca los unos de los otros, saben dar con generosidad. Como no tienen apenas nada que dar, se dan ellos mismos y lo hacen sin darle importancia, como si fuera lo más natural. son pobres de cosas, pero muchos derrochan humanidad. Viven en la pobreza, pero no les ve derrotados. Es difícil saber de dónde sacan esa fuerza para vivir, esa fortaleza para sufrir, esa dignidad para sobrevivir y esa fe para seguir confiando en Dios. Y ojo que no trato de idealizar a los pobres del sur, porque ellos también tienen sus males y su iniquidad. Pero su manera de vivir hace pensar. Nosotros nos creemos más progresistas, más inteligentes, más felices, pero probablemente somos más frágiles, somos más débiles, somos más desdichados que muchos de ellos. Hay algo que ellos tienen y que nosotros hemos perdido. Por eso la observancia de los mandamientos es apenas el primer grado de una escala que va mucho más lejos y más alta. Jesús pide más. Nos puede parecer excesiva la invitación de Jesús a desprendernos de todo. Ciertamente tener cosas no es malo porque las necesitamos para vivir. Aunque habría que preguntarse dónde dónde está el límite. San Agustín le decía a sus monjes es mejor necesitar menos que tener más. El mundo de las necesidades no es fácil delimitar. Nos atrapa con frecuencia el deseo de tener y hace que lo superfluo se convierta en imprescindible. Y todo esto nos revela cómo el encuentro con Dios nos desacomoda continuamente. A poco que nos dejemos interpelar nos ponemos un poco incómodos. Si esperamos de Dios una palmadita en la espalda un aplauso fácil os aseguro que nos marcharemos de aquí defraudados. En cierta ocasión escuché decir que Dios no exige nada pero propone mucho. Me parece una verdad como un templo. del Señor no esperemos exigencias. A Él podemos acudir a encontrar paz, sosiego, descanso pero asimismo nos conduce a dar más a dejar atrás comodidades, seguridades para vivir cada día la novedad del Evangelio. Dios está de nuestro lado pero no para habernos complacido en nuestra poltrona sino para renovar cada día nuestras entrañas y descubrir la grandeza de una vida en su seguimiento. Dice el Evangelio que aquel joven al oír aquellas palabras pues se fue triste porque tenía muchos bienes, era muy rico y los discípulos espantados siguieron con Jesús y le preguntaron ¿y entonces quién puede salvarse? Y respondió el Señor el que pone su confianza en Dios porque Dios lo puede todo porque él pone su seguridad y confianza en aquel que de verdad escucha su palabra y sirve a sus hermanos. Así pues creo que el Evangelio de hoy nos pide a todos un cambio radical de estilo de vida si realmente queremos seguir a Cristo. Lo hicieron los apóstoles, lo hicieron todos esos santos que vemos en nuestras sonacinas, en nuestras capillas, en nuestras ermitas fueron capaces de dejar aquello que les ataba y se pusieron en camino para servir al Señor y a los hermanos. Que por medio de San Bartolomé el buen Dios nos ayude a vivir en la libertad de sus hijos desprendidos de las cosas y de nuestra absurda autocomplacencia abriendo los ojos para ver en el hermano especialmente en el más necesitado el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Que así sea. Presentamos ahora al Señor nuestras oraciones. Amén. Por el mundo para que el único para que el único ay perdona para que el único bueno nuestro Dios sea proclamado amado y predicado por todos los hombres roguemos al Señor por el Papa para que el Espíritu Santo lo llene de fortaleza y luz para confirmar a sus hermanos en la fe roguemos al Señor por los que gobiernan nuestro municipio para que la bondad de Dios le transforme la mente y el corazón y sirviendo a la justicia y a la paz construyan con la ayuda de todos una sociedad según el corazón de Dios roguemos al Señor por los jóvenes para que encuentren en Jesús al maestro que buscan y necesitan y para que viviendo como él vivió lleguen lleguen a la perfección del amor en la entrega de su vida y a los hermanos y al anuncio del reino de los cielos roguemos al Señor por los que sufren la guerra el hambre o la enfermedad por los que son explotados y marginados para que el Espíritu le permita asociar su sufrimiento a los de Cristo y en él encuentren la paz roguemos al Señor por todos nosotros para que nos dispongamos con la humildad a recibir la neplenitud del amor de Dios y a entregarlo hecho vida a los que nos rodean roguemos al Señor le tocamos pues vamos a pedir también por un paisano nuestro viejito chochito ya que está en el asilo ha llevado el asilo de Huelva donde hemos apagado y hasta ayer hoy no sé todavía nada hasta ayer estaba ingresado en la barba con mi venia había tenido un problema estaba ingresado otra vez así que como dice la sagrada escritura aunque choché no lo abandone pues nosotros no lo vamos a abandonar teniéndolo presente en nuestra oración para que el Señor le dé fortaleza en su enfermedad roguemos al Señor le rogamos al Señor acoge para reaccionar las oraciones que te hemos presentado por Jesús Cristo nuestro Amén 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 Acastemos por su intercesión, sus auxilios, ya que en nuestro honor te ofrecemos este sacrificio de alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con el Señor. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Democracia al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación. Darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, entiende todas las cosas. Tú nos enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para descubrir la muerte y manifestar la resurrección, extenció sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, proclamamos tu gloria cantando sin presa. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, Dios del universo, lleno se está, el cielo y la tierra, de tu gloria, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo, oh sana. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo, oh sana, 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 oh Hosana, Hosana, en el cielo, Hosana, 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 en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda la santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la emoción de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente atentada como padre, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado a vosotros. De mismo modo, acabará la cena como el pan, dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomar y beber todos de él, porque este es el cálido de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por nosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en recuerdo de Dios. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, a celebrar ahora el recuerdo de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cálido de salvación, y te damos gracias porque nos has bendito de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo mantenga en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro ritmo santiago, todos los pastores que cuidan de tu cuerpo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de todos los que han muerto en tu misericordia, a mí que los agentes plagas de tu rota, de misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, San Bartolomé, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la humildad del Espíritu Santo, todo lo y toda gloria, por los hijos de los hijos. Amén. Y llenos de alegría por ser infomerios, recemos unimos la oración que el mismo Jesucristo nos ha hecho. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, río, a base de tu voluntad de la tierra como en el cielo, damos hoy en tu paz de cada día, perdóname por las piensas, como también nosotros nos amamos de tu vientre, no nos dejes caer en la tierra, ni en la luz del mal. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles la paz de tu dispado hoy, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia, y según tu palabra concedemos la paz y la unidad, tú que vives y reina por los siglos de los cielos. Que la paz del Señor esté siempre con todos, y con tu espíritu, y con tu espíritu. Amén. 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 Gracias. 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 Gracias.